Otra vez ha caído El Chapo, pero no les va a durar En los Mochis, Sinaloa Lo volvieron a agarrar Marinos y federales Lo vuelven a capturar Ocho de enero, señores La historia se repite Año 2016 Otra historia se escribe Cuando menos esperaba Las cosas se calentaban En la colonia Las Palmas Testigo fue el que pasó Comandos a pie y por aire Hasta ese lugar llegó Boludón de la Marina Todo el área recorrió Y ahí le va pariente Hasta Phoenix, Arizona Moros Ardeños De la sierra Cuatro de la madrugada Los Mochis estremecían Detoraban Detoraban armas largas Marinos y policías En aquel acontecimiento Que se vivió aquel día El Chapo es muy astuto Mucho no les va a durar Si por un túnel se fue De aquel grande penal No te confies Peña Nieto Porque no te va a durar La historia no se termina Porque existe otra nueva Aunque el gobierno se empeñe Con Joaquín Guzmán Loera Encerrado no estará Olvídate señor Peña ¡Y fuimos los valientes! ¡Gracias!